Empezó en la actuación en el 2006, en la serie Esta Sociedad por América Televisión, con el papel de El Chato, que regresó en el 2008 en su segunda temporada. En el 2010, después de dos años, regresa a la televisión en la segunda temporada de la teleserie Al Fondo y Sitio también, transmitido en América Televisión en el papel de Gianfranco Bogani. Hermano en la ficción de Cayetana, rol de Alessandra de Negri, seminario estudia diseño industrial en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú.